Música Hola gente, bienvenidos a Music Ration, por supuesto Si gente, es verdad, estoy un poquito desaparecido, no estoy grabando tantas raciones Pero estoy trabajando duro porque pronto se viene una gran sorpresa para este canal Así que estense atentos, falta muy poquito Hoy vamos a reaccionar a Dimash, ya lo estábamos extrañando en este canal Es muy difícil como irse a encontrar canciones de Dimash que no haya escuchado Imagínense en hace cuánto tiempo ya somos fans de Dimash Y que también, aparte de reaccionar a Dimash en este canal, tenemos la página Dimash World Y el grupo de Facebook Dimash World Group Y ya hicimos cientos de directos ahí, compartimos música, información y demás de Dimash Pero aunque ustedes no lo crean, hay una canción que no he escuchado de Dimash Si, si, aunque no lo crean, no la he escuchado todavía Así que hoy lo vamos a hacer juntos Vamos a ver y escuchar la performance de Dimash en Neverland New York Global Gala de TV Y vamos a escuchar su interpretación de la canción Moonlight Mother Vamos a escuchar, por favor Hermosa letra, hermosa letra Wow, un momento por favor Esta es una letra muy hermosa de un niño que le habla a su madre Y con una música hermosa, hermosos arreglos musicales Quiero agradecer a la gente del fan club de Estados Unidos que hizo la traducción de esta canción Para que todos nosotros podamos apreciarla mejor, ¿no es cierto? Vamos a seguir escuchando Wow Hermosa melodía también, ¿eh? Muy bella Sí Wow, wow, qué linda letra, por Dios Ah, por Dios Hermosos arreglos ahí, violines muy bonitos Bella instrumentación Fijen cómo levanta, ¿eh? Fíjense cómo levanta ¡Salt! ¡Salt! Impresionante. Espera un cachito, por favor. La voz de Dimash suena hermosa en esta canción. Si bien esta canción no tiene muchos arreglos vocales, no tiene ese plus al cual Dimash siempre nos tiene acostumbrados que en algún momento levanta y hace esos juegos de voces. Creo que aquí está resaltado más la hermosura de la canción con esos hermosos arreglos musicales y con una voz de Dimash con mucho contenido emotivo. Vamos a seguir escuchando. ¡Va, muy lento! ¡Muy bonita! Esta es una hermosa canción con una hermosa melodía. Una letra muy profunda, muy bella. Una canción tranquila, cantada vocalmente. Ya conociendo a lo que Dimash no tiene acostumbrado, ¿no? Bueno, con esos agudos, esas levantadas. Esta canción no tiene mucho despliegue vocal, pero sí mucha interpretación. Muy bien interpretada y creo que se lucían mucho los arreglos musicales. Y algo que aprecio mucho de Dimash es ese tacto, ¿no? Para elegir su repertorio. La verdad que siempre elige canciones muy bellas. Y que están contando una historia, ¿no? Que dejan un mensaje. La verdad que siempre estamos disfrutando de volver a escuchar a Dimash en este canal. Y no se olviden de visitar la página de Dimash World y el grupo de Facebook Dimash World Group. Ahí siempre junto con todos los DIRS estamos compartiendo de la música en material de Dimash. Gente muy protito voy a estar dándoles una sorpresa, así que esténse atentos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. ¡Gracias!